Un saludo cordial a nuestros queridos radioescuchas de Radio La Voz de María. Muchas gracias por estar aquí, por convocarse para este programa, Filosofía Juvenil. Mi nombre es Víctor Isabel Yacís y les voy a acompañar los jueves de 7 a 8 de la noche. Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración, un acto de recogimiento. Y este primer día en el que quiero contarles un poco mi experiencia vocacional también, quiero recordar una frase muy bonita que era para empezar algunas actividades. El hermano de la Salle que me educaba a mí de las escuelas cristianas decía, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios y nosotros de niños decíamos, adorémosle. Y él nos decía que cerremos un ratito los ojos, respiremos y adoremos al Señor que está allí, que está presente y que está presente sobre todo en las personas que nos aman, que nos quieren, que nos cuidan, que se preocupan por nosotros, que nos tienen también el ánimo de servirnos a veces, ¿no? Un plato de comida, un vaso de agua. Allí en ese instante, adoremosle al Señor por todo lo que ha hecho y lo que nos regala. Después de este momentito, pues, quiero comentarles que mi nombre es Víctor Isa Villasís, que trabajo en la Universidad Politécnica Salesiana, que soy profesor y formador de los jóvenes que se educan allí. Y que también durante mucho tiempo, pues, yo también recibí alguna formación. Yo recuerdo que a los 11 años estuve en mi primer campamento. Mis papás me dieron permiso casi una semana para ir de campamento con otros niños o preadolescentes, ¿no? Creo que éramos más de 80 en este campamento muy interesante. Y nos hacían hasta cocinar. Bueno, aprendíamos a cocinar, a limpiar y muchas cosas más. Creo que esta actividad que hicimos desde muy pequeños nos ayudó a encontrarnos con el servicio, con el servicio a los demás. Y, claro, un poco salir de la casa en ese tiempo era un poco más fácil, ¿no? Estoy hablándoles, hoy tengo 45, estoy hablando casi de 34, 33 años atrás, en el que las circunstancias también sociales eran un poco diferentes y distintas. Tal vez había un poco más de confianza y tranquilidad que lo que sucede hoy en las calles. Pero justamente este programa de filosofía juvenil tiene que ayudarnos a comprender mejor la realidad del ser humano, del sujeto, del individuo y su relación con los demás. Incluso para conocer por qué la violencia, por qué el estado de guerra, ¿no? Por qué las circunstancias internas que pueden acontecer en los corazones de las personas y pueden llevar a vivir ciertas cosas que consideramos como el mal. Así que, bueno, eso es lo que en cierta manera quería comentarles al inicio de este programa, que este campamento fue muy interesante y que dio paso también a vivir ciertas experiencias como el estar en un grupo juvenil, ¿no? Un grupo juvenil donde uno fue encontrándose con ciertas personas que caminaron o que caminamos juntos. Yo quiero también comenzar y darles a conocer una canción que es muy bonita, que es de Luis Enrique Ascoy, un cantautor peruano que se llama Vida. Pero antes de eso, yo quiero recordarles que vengan a la radio y entreguen su aporte en la Ciudadela Bolivariana, calle Andrés Bello y avenida Libertador, en la Manzana A, en la Villa 9. Es muy importante colaborar porque la radio en la cual nos encontramos hace una obra evangelizadora. Y esta obra evangelizadora es una obra gratuita, una obra de Dios. Y siempre es bueno colaborar con las obras de Dios. Acércate también a la Isla Corazón de Jesús, en el Centro Comercial Albán Borja. Hasta un depósito o transferencia bancaria, también a nombre de Ramorza. RUC 0990888302001 O a Prodobanco en Servipagos, en la cuenta corriente 104916100 En el Banco de Guayaquil también, o en el Banco del Barrio, en la cuenta de ahorro 1531 1139 En el Banco Pichincha, mi vecino, en la cuenta de ahorros 22 04 82 95 69 Asimismo, para mayor información, comunícate al 259 88 60 O a nuestro WhatsApp en 096 82 900 Como les decía Radio María o Radio La Voz de María, está de aniversario 23 años al aire Y es gracias a los aportes recibidos de mucha gente de buen corazón A la cual le agradecemos Vamos a escuchar esta canción, Vida, de Luis Eduardo Ascoy Y por favor escúchenla, porque desde ahí partiremos a descubrir esta filosofía juvenil Inicio de espacio promocional Cada día llega a mí, la palabra del Señor A través de la voz de María, el mensaje de salvación Tu misión es evangelizar, como lo hizo María Llevando la luz de Jesús, que ilumina todo hogar La voz de María Cada día llega a mí, la palabra del Señor Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar Con tu tarjeta de débito o crédito Ingresando a la página de la revista Salve Regina www.revistasalveregina.com Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación Y dale clic en el botón naranja O en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo La Voz de María Visita nuestro hogar Noche y día La Voz de María Hay momentos, Madre mía, en que mi alma se siente en lo que tiene de más profundo Tocada por una añoranza indecible Dadme, oh Madre, un corazón arrepentido y humillado Y haced brillar nuevamente ante mis ojos Aquello que por el esplendor de vuestra gracia Yo había comenzado a amar tanto y tanto En agradecimiento por sus aportaciones extraordinarias Obsequiaremos la llave simbólica de Radio La Voz de María Con la imagen de San Benito Protector de las Almas Como sentido de pertenencia de la Casa de Nuestra Madre Y una estampa de San José con la oración de La Voz de María Que la Santa Cruz sea mi luz Y que el demonio no sea mi guía Retrocede Satanás, no me engañes De cosas vanas, lo que me presente será inútil Bebe tú mismo de tu propio veneno Estamos ubicados en la Ciudadela Bolivariana Calle Andrés Bello, Avenida Libertador, Manzana A, Villa Nueve Y en la Isla Corazón de Jesús, del Centro Comercial Albán Borja Para mayor información, comunícate al 259-88-60 O al 259-88-70 Los esperamos Bienvenidos nuevamente Les gusta la canción, ¿verdad? La canción Vida dice Yo era un tipo relativamente bueno Mejor dicho, era un pobre diablo más Bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué le sucedió, no? Se encontró con alguien Y de repente Esa vida se transformó en una vida con un sentido diferente Un sentido mayor, por así decirlo Creo que en los itinerarios de vida de cada uno de nosotros Y en especial para los que son jóvenes Encontrarse con Jesús Y con un Jesús que puede ayudarte a responder tus inquietudes Creo que es también parte de la filosofía Yo puedo ver a Jesús Siendo filósofo Siendo psicólogo Siendo teólogo, por supuesto Pero Les veo en los acontecimientos Y desde allí De lo que Él nos cuenta Yo puedo ir viendo Cómo Él va transformando ciertas vidas en el Evangelio Entonces Hablar de filosofía No solamente es hablar De una experiencia En la cual Yo me alejo de Dios O veo solamente la parte existencialista Sino que la filosofía también nos puede ayudar A descubrir Este mensaje nuevo Este cambio en nuestra vida Desde una perspectiva También diferente o distinta O sea Nos ayuda No a alejarnos de Dios Sino también a encontrarnos con Él Desde tal vez otra mirada O desde otra vereda ¿No? Puede ser que No te sientas muy a gusto Con ir a la iglesia O tal vez te has Alejado un poco De la religión ¿No es cierto? Porque dices Parece que está muy aburrido O ya lo que me están diciendo No me llama la atención Pero si lo vemos Desde este otro punto de vista Posiblemente Te llame la atención Algunas cosas Que puedas descubrir ¿No? Por eso me gusta esta canción De Luis Eduardo Escoy Porque Él dice Que se encuentra con un hombre Que le da un sentido diferente A su vida Yo hice y se encuentro Ese itinerario Cuando me encontré Con Jesús A través de Bueno Este grupo juvenil Que se llamaba Águilas Lasallistas También vi la vida Desde otro punto de vista Y como todo joven Pues hacíamos locuras Salíamos también a bailar Disfrutábamos un poco La vida ¿No es cierto? Pero hacíamos muchas cosas Interesantes y buenas Y esas cosas buenas Y bondadosas Hicieron que en algún momento Pues también mi vida De otro giro ¿No? Y después otros giros Interesantes A través de este Jesús ¿No? Este De este hombre interesante Que nos puede llamar A reconocer ciertas cosas Engalana tus ventanas Y balcones Con hermosas banderolas Con la imagen Del sagrado corazón De Jesús Mira que puedes encontrarlas En la isla Corazón de Jesús En el centro comercial Albán Borja ¿No? O también aquí En la ciudadela bolivariana Como te decía La filosofía Podemos encontrarlos Desde otra vereda Ahora voy a meterme Un poco En esta circunstancia ¿No? De descubrir Un tanto Hay una filosofía Que nos lleva A descubrirnos Solamente desde La existencia Y el existencialismo Puede llevarnos También a ver No solamente Como biología Como meramente materia La biología es lindísima No digo que está mal Sino que nos podemos ver Solamente como si fuéramos Algo Una materia más Como si Naciéramos Creciéramos Nos reproducimos Y nos morimos Y se acaba ahí La existencia Entonces déjame decirte Que había otra tradición Muy interesante ¿No? Que no solamente ve A la vida Como mera existencia O como uno más De toda la naturaleza Sino que también Le descubría La esencia Del ser humano Mira la diferencia ¿No? Existencia Versus esencia Esencia Versus existencia ¿No? Pero no son Contrarios Yo quiero que descubras Cómo Se relacionan Cómo se integran Y para eso Voy a usar Al profeta Jeremías Cuando Jeremías Está jovencito Y escucha Como un llamado Como unas ganas De hacer algo Y él dice No, no, no No cuentes conmigo Yo soy solo Un muchacho Es más Ni siquiera Hablar bien puedo Yo recuerdo Cuando me paraba Frente al micrófono Por primera vez Creo que a los 13 años O 14 años Me daba un temor Un miedo Sí Que casi Casi Me ponía a temblar Y hasta casi Que lloraba ¿No? Porque uno siente miedo De hacer otras cosas Diferentes A las que estamos Acostumbrados Y esto mismo Le pasaba a Jeremías ¿No? Pero Él escucha Y dice ahí La Biblia En el Antiguo Testamento En el libro de Jeremías Le dice No me digas Que eres un muchacho No me digas Que eres un muchacho No desconfíes de ti Es interesante ¿No? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le menciona esto? Y luego le dice Mira que Yo te he conocido Antes que tú nacieras Ya te conocía Y te consagré Y para ser el profeta De mis naciones Yo te escogí Que fabuloso ¿No? Ya descubriste ¿Verdad? Eres muy inteligente La existencia Solamente Nacemos Crecemos Y nos morimos La esencia Alguien ya pensó en ti Incluso antes De que nacieras Es más Te tiene pensado Algo valioso Que hacer en este mundo Y te pide Que no tengas miedo ¿Te acuerdas Esas palabras? ¿No es cierto? Después las encuentras En Jesús Y dice No tengas miedo No tengas miedo Porque yo estaré ahí contigo Estaré a tu lado Él está utilizando La esencia Frente a la existencia Está haciendo Que la existencia La mera materia Que somos Tenga un propósito Mucho más alto Llegue mucho más lejos Sea mucho más significativa Hoy día En la clase Que tenía Le preguntaba A una de mis estudiantes Que son fabulosos ¿No? Le decía Oye ¿Qué significa Que la vida Sea significativa? Para ti ¿Qué significa Esas palabras? Y ella dice Que tenga un propósito Y le pregunto Otra niña Espectacular Que le digo ¿Y qué significa Que la vida ¿Sí? Tenga Un sentido Y dice Que sea apasionante Esto es increíble Porque La filosofía Nos ayuda A darnos cuenta Que nuestra vida No es solamente Para pasarla bien No es solamente Para pasar por este mundo Y esperar la muerte Como diría Heidegger ¿No? Un ser para la muerte No Somos un ser Para apasionarnos Para descubrir Para llevar adelante Incluso los sueños Que Dios tiene con nosotros ¿Qué te parece? ¿No? Fabuloso ¿Verdad? Juventud Y filosofía O filosofía juvenil Descubrir Descubrir Que la buena noticia Que se esconde Que se esconde En el Evangelio Y en la Biblia Nos ayuda A redescubrir Nuestra propia vida ¿Qué te parece? Interesante ¿Verdad? Si quieres Nos puedes también Escribir Si tienes algún tema Que quisieras Que tratemos Vamos a tener Unas 10 sesiones Muy interesantes En este horario Y hablar de estos temas De la filosofía juvenil En la próxima semana Hablaré sobre El joven rico Y cómo se encuentra Frente a el sentido Y el propósito De la existencia ¿Qué te parece? La vida como proyecto Desde la filosofía Y desde la juventud Bien No te olvides Por favor Que ahora En tus manos Está una nueva Forma de ayudar Si Puedes hacerlo Entrando a nuestra Página web ¿Cuál es esa? www.revistasalveregina.com Acá la tengo Para quienes Nos están viendo Por las redes ¿No? Una muy bonita revista Que tiene cosas Increíbles Muy interesantes ¿No? Y que podemos También allí Ayudar ¿Sí? Para poder Colaborar Con nuestras tarjetas Ya sea de débito O de crédito Recuerda que hay cosas Incluso unos regalos Muy bonitos Para quienes nos Colaboran Y nos ayudan De acuerdo Regresamos Después de un corte Y hablamos Un poquito más De este Jeremías ¿Les parece? Inicio de espacio promocional Cada día llega a mí La palabra del Señor A través de la voz de María El mensaje de salvación Su misión es evangelizar Como lo hizo María Llevando la luz de Jesús Que ilumina todo hogar La voz de María Cada día llega a mí Cada día llega a mí La palabra del Señor Ahora puedes realizar Ahora puedes realizar tu aportación Desde la comodidad De tu hogar Con tu tarjeta De débito O crédito Ingresando a la página De la revista Salve Regina www.revistasalveregina.com Ahí aparecerá Nuestra aplicación web Donde podrás elegir Tu aportación voluntaria En la siguiente pantalla Ingresa tus datos Para confirmar Tu aportación Y dale clic En el botón naranja O en el botón gris Si tienes la aplicación De Payphone Y recuerda Radio La Voz de María Siempre cuenta contigo La Voz de María Visita nuestro hogar Noche y día La Voz de María Hay momentos, madre mía En que mi alma se siente En lo que tiene de más profundo Tocada por una añoranza indecible Dadme, oh madre Un corazón arrepentido Y humillado Y haced brillar nuevamente Ante mis ojos Aquello que por el esplendor De vuestra gracia Yo había comenzado A amar tanto Y tanto En agradecimiento Y tanto por sus aportaciones Extraordinarias Obsequiaremos La llave simbólica De Radio La Voz de María Con la imagen De San Benito Protector de las almas Como sentido De pertenencia De la casa De nuestra madre Y una estampa De San José Con la oración De La Voz de María Que la Santa Cruz Sea mi luz Y que el demonio No sea mi guía Retrocede Satanás No me engañes De cosas vanas Lo que me presentes Será inútil Bebe tú mismo De tu propio veneno Estamos ubicados En la Ciudadela Bolivariana Calle Andrés Bello Avenida Libertador Manzana A Villa Nueve Y en la Isla Corazón de Jesús Del Centro Comercial Albán Borja Para mayor información Comunícate al 259-88-60 O al 259-88-70 Los esperamos Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López Asesor espiritual de Radio La Voz de María El amor siempre es creativo Y busca la manera de ayudar Es por esto que te invitamos A ser generoso Con esta gran obra de evangelización Haciendo tu aporte A la cuenta de ahorros Del Banco Pichincha O en las agencias de Pichincha Mi vecino Al número 2204-829-569 A nombre de Ramorza Recuerda Dios ha hecho mucho en tu vida Y ahora te toca a ti Hacer lo mismo Con tu ofrenda Ayudas a que sigamos adelante Soy el Padre Tomás Guerrero Tu donación Puedes hacerla En las siguientes cuentas ProduBanco Y o Servipagos Cuenta corriente A nombre de Ramorza Número 1049-16-100 Gracias Porque con tu ayuda Seguimos evangelizando A través de la voz de María Dios no solamente ve tu corazón Dios también ve tu bolsillo Y se da cuenta Si tú eres una persona Que te pareces a Él Que es tan generoso O te has convertido En una persona tacaña Hoy quiero tender la mano Para pedirte Por los pobres Que no tienen esperanza No tienen luz No conocen a Dios La única forma de llegarles Es a través de la voz de María En la radio Tú puedes ayudarnos A mantener esta obra de Dios Y Dios te va a bendecir Tremendamente Convirtiéndote en una persona Que da con alegría Acércate a cualquiera De las agencias Del Banco de Guayaquil O en cualquier punto Autorizado de Banco del Barrio En las cuentas de ahorros Número 153-111-39 A nombre de Ramorza Y si una de las muchas personas Que Dios usa Para sostener la voz De María En Guayaquil Esta radio Sostenida por ti Dios la va a bendecir Y cuando Dios le pague A toda la gente Que trabaja en esta radio También te pagará a ti Por tu generosidad Cuento contigo Soy Monseñor Roberto Sipos De Venezuela Y te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que seas un dador alegre Fin de espacio promocional Luis Enrique Ascoy Decía que Este hombre Tenía llena la barriga Y la conciencia Tan tranquila Que llegó a sentirse bueno De verdad Y cuando hablamos Un poco Desde la perspectiva De la filosofía O desde la perspectiva Juvenil Posiblemente Nos encontramos En que Estamos Confort Estamos tranquilos Nos va bien Muchas veces Tenemos todo En la casa O nuestros papás Están haciendo Todo lo posible Por pagarnos El colegio La universidad La escuela Y pues vamos bien Tenemos comida Muchas veces Llegamos a casa Y está solamente Para calentar ¿Verdad? O tenemos que Nosotros mismos Tal vez ponernos La comidita Y bueno O mamá Nos ayuda con eso O hay una persona También que De la casa A la cual Se le paga un salario Y nos colabora Puede ser También puede ser Que no tengas Todas esas cosas Pero te sientas Muy conforme Con todo lo que Está pasando A tu alrededor Y estás Todo tranquilo Todo relax Te acuestas A cama Miras Netflix Y estás Un poco Aburrido Vas y juegas Playstation ¿No? O si no Pues chateas Con tus amigos O juegan en línea Entre todos Pero algo Algo más Está pasando ¿No? Algo más Está sucediendo La filosofía Griega Y es Generalmente La que más Se utiliza Para los estudios Y es como Una tradición Muy interesante Y ellos Utilizaban una palabra Que se llama Ataraxia Que se llamaba La imperturbabilidad Del alma Y en cierta manera Había muchas escuelas Filosóficas Que trataban De que El alma No se perturbe Que no entre En crisis ¿No? Hoy Ahí Todavía Está vigente Y aparece Nuevamente El estoicismo Que es Hacer todo Hacia adelante Hacerse fuerte Ir al gimnasio Prepararse Incluso Exigirse Académicamente Tener un doctorado Una maestría Una licenciatura Si puedo Otra maestría Más Y si puedo Pues seguir No solamente El curso de inglés Sino también Alemán Y francés Porque es importante Estar preparado En este mundo Y está bien Pero a veces Un desamor Nos desalienta Y el estoicismo Dice No, 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 no Tienes que desalentarte Tienes que seguir adelante Deja atrás Esos problemas Porque no son necesarios No es necesario El sufrimiento Siempre hay que estar bien Y parece que El lenguaje hoy Es estar bien Es más Me tomo una foto Y si no me gusta Son 20 fotos ¿No? Hasta ver Cuál salgo bien Bien bonito A esta si la voy a subir ¿No? Las chicas igual No, no, no Mejor borremos O no, no me tomes Esa es tan fea No subirás No publicarás Verás Así decimos ¿No es cierto? Porque no nos gusta Sufrir No nos gusta el dolor No nos gusta la angustia Pues bueno ¿A quién le va a gustar? ¿A quién le va a gustar? No estaría en sus cabales Que a alguien le guste sufrir Pues no Entonces tratamos de alejar Todo eso ¿No? Todo eso La pobreza Las necesidades Todo lo que nos haga sentir mal Lo quitamos Y todo lo que nos cuestiona En la existencia también Si pasa algo en el mundo Pues lo quitamos Que no haya malas noticias ¿No? Que todo sea positivismo Y claro Cuando algo me cuestiona Pues digo No No estoy de acuerdo Y tienen que respetarme Porque así soy yo Y el que así quiera Que se quede Y si no Pues se marcha Y claro Si no me gusta Algo que alguien me dice Pues cojo en el celular Y lo bloqueo ¿No? Lo borro Dejo de ser tu amigo Entonces en cierta manera Esta ontología Que hemos recibido También De la perspectiva griega Se ha convertido hoy En un positivismo En un egocentrismo En pensarnos a nosotros mismos Como la totalidad Alrededor de nosotros Todo Y esto genera Algunas carencias En el ser humano Algunos momentos En los cuales No estamos preparados Por ejemplo Cuando toca el sufrimiento Cuando viene el dolor Cuando viene la enfermedad Cuando aparece la crisis Y la pobreza Y parece que todo Se va abajo ¿No? Porque primero No aceptamos Y no nos gusta Y segundo No queremos vivir Esta circunstancia Entonces Creo que hay que descubrir La otra vereda La otra tradición Y esa tradición Está también Dentro de la iglesia cristiana La iglesia católica Es la tradición hebrea Y dentro de esta tradición hebrea En el antiguo testamento Encontramos unos ejemplos Magníficos Como este joven Llamado Jeremías ¿No? Que tampoco le gustaba sufrir Porque dice No No me mandes a mí Ni me veas Yo soy un muchacho Me recuerda mucho A Mándale a mi hermana Oye Mi hermano nunca hace nada ¿Por qué no le dices a él? No Yo estoy tranquilo Aquí en mi cuarto Y me vienes a molestar ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Sí Pero Dios Sí que es molestoso A él no le gusta Y no es tan fácil De que le digan No Él Hace lo posible Por hacerte confiar Y es interesante Porque Jeremías Qué bonito nombre ¿No? El que se queja El que no confía en él El que no se siente seguro De repente Siente Que Dios le toca Los labios Y de repente Le dice Y lo que te mande Proclamarás Es como sentir ¿No? Esa fuerza de Dios En nosotros Y después De eso No podemos dejar De hablar de él Entonces No es que no nos queremos O que estemos queriendo El dolor O la angustia No Lo que pasa es que Es una consecuencia De cuando Dios Te ha elegido Cuando Dios Te dice Oye Te necesito Oye Pero manda otro Porque a mí No es que te necesito Tienes cosas valiosas Quiero que te des cuenta Yo recuerdo Una chica ¿No? Llegó a mi oficina Ella Tiene una situación Un poco complicada No camina Muy bien Porque Pues tiene una enfermedad Y llegó triste Y hace una semana Yo la veía En un panel Hablando A otros chicos Y digo Pasó lo de Jeremías Ella no quería Vivir y asumir El dolor De su propia existencia Cuando lo aceptó Cuando se dio cuenta Que era súper valiosa Que podía confiar En ella misma Cuando sintió Tal vez Que Dios Le puso El dedito En sus labios Y le dio mayor vida Cambió Estaba Estaba Hablándole A otros jóvenes De su experiencia Como universitaria ¿No? Y cuánto había Cambiado Y transformado Su vida Asociándose Con otros chicos Para hacer el bien Yo creo que Hay que diferenciar Entonces Un poco La perspectiva De no querer De negarlo todo De No cuentes Conmigo A cuenta Conmigo Y aunque Tengo miedo Pero puedo Hacer algo Algo por los demás Puedo hacer algo Por mí Porque Por eso es valioso Entender También Al filósofo Jesús Cuando dice No hay amor Al prójimo Si no te amas Primero Y tienes que amarte Bien Tienes que aprender A confiar en ti Tienes que aprender A conocerte Cuáles son tus valores Cuáles son las cosas Que no quieres ¿No? Y de repente Aceptarlas Amarlas Quererlas Y potenciarlas Entonces en ese momento Tú también Que te amas Que sabes Que puedes hacer Muchas cosas Vas a comenzar A confiar en los otros Vas a comenzar Ya no a bloquearlo Sino a aceptarlo Hace así Y así tengo que quererlo Pero por qué es así No te preocupes No le digas No le cuestiones tanto Quierele Comienza a quererle Hay una parte En una película Lindísima de Jesús Jesús del hombre Se llama Creo ¿No? Y entonces Sienta a Mateo Ahí al lado De Pedro De Juan Y claro No le querían Era un cobrador De impuestos Era un usurpador Era un ladrón No le querían Y Jesús lo sienta ahí Con todos sus amigos ¿No? Después de un tiempo Pedro le dice Le queda viendo Jesús Le dice ¿Qué pasa Pedro? ¿Ya? Y Pedro le dice Como en suspicacia Le dice Intento quererlo Pero es bien complicado ¿No? Claro Porque querer al otro ¿No? A la otra persona Apreciarla Aceptarla Requiere Que yo Creenza A mí mismo Requiere Que yo Genere Un cambio También en mí Entonces Es bonita esta canción ¿No? De Luis Enrique Ascoy Porque dice Yo era un tipo Relativamente bueno Mejor dicho Un pobre diablo más Tenía llena La barriga Y la conciencia Tan tranquila Que llegué A sentirme bueno De verdad Pero esa bondad No era Bella Era solamente Una bondad Pasajera La verdadera belleza Está cuando yo Me encuentro Con las circunstancias Difíciles Y de ellas Hago algo mejor Algo más Increíble Mucho mejor Más bueno ¿No? Ahí está la estética Porque es la acción De la bondad Lo que genera La belleza Jeremías Hoy día Nos ha llamado La atención Con su manera De ser ¿No? Con sus miedos Pero después Fue uno De los profetas Increíbles De los hebreos Del judaísmo Y que llegó También al cristianismo Con una fuerza Tenaz Porque nos invita A no tener miedo A dejarnos tocar Con el dedo De Dios Nuestros labios Para poder Proclamarlo En la otro día Que me decían Que sea aquí Voluntario En la radio Yo decía ¿Qué estás pidiéndome Señor? Pero no voy a tener miedo Voy a estar aquí Y me alegra Que me escuchen Y me alegra Poder ayudar Evangelizar A través de la radio Así que Estamos juntos En esta aventura ¿Verdad? Van a seguirnos ¿Cierto? Y quieren ser voluntarios Quieren acompañarnos Miren Hay una increíble cosa Que hacen aquí En esta radio Y les invito Dice así Estimados amigos Hoy te hacemos Una invitación Para que seas Voluntario En las distintas Actividades De la voz de María Que chévere ¿no? Yo tengo un grupo De voluntarios Creo que son más De 160 En un chat Seguramente Les va a gustar esto O si quieres Adorar a Jesús En el santísimo Sacramento Que se expone En nuestra capilla Espíritu Santo Todos los jueves De 10 am A 3 pm Para más información Puedes llamarnos O acercarte a la oficina De la voz de María Recuerda que Dios no elige A los preparados Sino que prepara A los elegidos Y recuerda Jeremías No tengas miedo No tengas miedo A veces Una acción De bien Requiere también Que uno Este dispuesto A sufrir un poquito A salir del confort A hacer cosas grandes Pero requiere valentía Hacemos este corte Y luego continuamos Inicio de espacio promocional Cada día llega a mí La palabra del Señor A través de la voz de María El mensaje de salvación Su misión es evangelizar Como lo hizo María Llevando la luz de Jesús Que ilumina todo hogar La voz de María Cada día llega a mí La palabra del Señor Ahora puedes realizar tu aportación Desde la comodidad de tu hogar Con tu tarjeta de débito O crédito Ingresando a la página De la revista Salve Regina www.revistasalveregina.com Ahí aparecerá Nuestra aplicación web Donde podrás elegir Tu aportación voluntaria En la siguiente pantalla En la siguiente pantalla Ingresa tus datos Para confirmar tu aportación Y dale clic en el botón naranja O en el botón gris Si tienes la aplicación de Payphone Y recuerda Radio La Voz de María Siempre cuenta contigo La Voz de María Visita nuestro hogar Noche y día La Voz de María Hay momentos Madre mía En que mi alma Se siente En lo que tiene De más profundo Tocada por una Añoranza Indecible Dadme, oh Madre Un corazón arrepentido Y humillado Y haced brillar Nuevamente Ante mis ojos Aquello que por el esplendor De vuestra gracia Yo había comenzado A amar tanto Y tanto En agradecimiento Por sus aportaciones Extraordinarias Obsequiaremos La llave simbólica De Radio La Voz de María Con la imagen De San Benito Protector de las almas Como sentido De pertenencia De la casa De nuestra madre Y una estampa De San José Con la oración De la voz de María Que la Santa Cruz Sea mi luz Y que el demonio No sea mi guía Retrocede Satanás No me engañes De cosas vanas Lo que me presentes Será inútil Bebe tú mismo De tu propio veneno Estamos ubicados Estamos ubicados En la ciudad De la Bolivariana Calle Andrés Bello Avenida Libertador Manzana A Villa Nueve Y en la isla Corazón de Jesús Del centro comercial Albán Borja Para mayor información Comunícate al 259-8860 O al 259-8870 Los esperamos Hola, ¿qué tal? Te saluda el padre José Luis Vélez López Asesor espiritual De Radio La Voz de María El amor siempre es creativo Y busca la manera De ayudar Es por esto Que te invitamos A ser generoso Con esta gran obra De evangelización Haciendo tu aporte A la cuenta De ahorros Del Banco Pichincha O en las agencias De Pichincha Mi vecino Al número 2204-829-569 A nombre de Ramorza Recuerda Dios ha hecho Mucho en tu vida Y ahora te toca A ti Hacer lo mismo Con tu ofrenda Ayudas a que sigamos Adelante Soy el padre Tomás Guerrero Tu donación Puedes hacerla En las siguientes cuentas ProduBanco Y o Servipagos Cuenta corriente A nombre de Ramorza Número 1049-16-100 Gracias Porque con tu ayuda Seguimos evangelizando A través De la voz de María Dios no solamente Ve tu corazón Dios también Ve tu bolsillo Y se da cuenta Si tú eres una persona Que te pareces a él Que es tan generoso O te has convertido En una persona tacaña Hoy quiero tender la mano Para pedirte Por los pobres Que no tienen esperanza No tienen luz No conocen a Dios La única forma De llegarles Es a través De la voz de María En la radio Tú puedes ayudarnos A mantener esta obra De Dios Y Dios te va a bendecir Tremendamente Convirtiéndote En una persona Que da con alegría Acércate a cualquiera De las agencias Del Banco de Guayaquil O en cualquier punto Autorizado de Banco del Barrio En las cuentas de ahorros Número 153-111-39 A nombre de Ramorza Y si una de las muchas personas Que Dios usa Para sostener La voz de María En Guayaquil Esta radio Sostenida por ti Dios la va a bendecir Y cuando Dios le pague A toda la gente Que trabaja En esta radio También te pagará A ti por tu generosidad Cuento contigo Soy Monseñor Roberto Zipos De Venezuela Y te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que seas un dador alegre Fin de Espacio Promocional Inicio de Espacio Promocional Recordaba una canción que decía Se llama El Profeta Si pueden la pueden buscar Si pueden la pueden buscar Y decía Justamente Antes que te formaras Dentro del vientre De tu madre Antes que tú nacieras Te conocía Y te consagré Es muy bonita Es muy bonita El amor de Dios Hay de mí si no lo hago Si no ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema adentro Entonces no es por el temor a Dios Que se lo menciona Se lo evangeliza Me comprenden Sino porque Es el amor de Dios Que quema adentro O sea Que se apasiona ¿No? Y mientras escuchaba Esta canción Yo me acuerdo De un poema Que mi papá recitaba De Rubén Darío Que decía Juventud divino tesoro Te vas Para no volver Cuando quiero llorar No lloro Y a veces lloro Sin querer Muy bonito ese Y yo recordaba Y decía Es muy cierto No se puede desaprovechar La juventud Para encontrarse Con Jesús No desaprovechen Cada instante Que puedan Y que tengan Para encontrarse Con Jesús Y si pueden Díganle ¿No? Díganle Oye No dejes de mirarme Aquí estoy No quiero vivir Asustado No, no, no No quiero vivir Apartado del mundo Si tienes algo Para mí Aquí estoy Aquí estoy Confía en mí Tal vez no lo haré De lo mejor Pero lo quiero hacer No desaproveches La juventud No No tengas miedo Ten la fuerza Necesaria Para cuando Converses con Dios Decirle Oye Mírame Aquí estoy Generalmente Nuestra oración Es pidiéndole Cosas No Señor No te olvides De esto Señor Ayúdame Con esto Y Él te ayuda Pero y que tal Si algún rato Haces una oración Un poco diferente Y le dices Mírame Aquí estoy Y si tengo miedo Pero sé que estarás ahí Sé que me vas a ayudar Así que ponme un reto Dale Es bonito cuando papá Nos pone retos ¿No? Cuando Estábamos más pequeños Y posiblemente Nos decía Que no te trepas Esa A esa montañita A ver Dale Y nosotros Íbamos Confiados En nosotros mismos Y lo hacíamos Y eso que éramos pequeños Y bueno El papá Ayudaba un poco Así es la vida Tienes que decirle Dile a Dios Aquí estoy No tengo Tengo miedo Pero yo sé Y puedo confiar Y ahí se ve la fe Hay que unir La razón Y la fe Hay que ser Partícipes De una nueva cultura Hay que ayudarnos De la filosofía Para transformar La existencia Y hay que unirnos A otros Valientes Y locos Como decía La canción De Luis Enrique Ascoy ¿No? Junto a otros Desaptados Nos conseguimos Un barco Y nos fuimos A buscar La libertad Si Hay que unirse Hay que buscar Hay por algunos lugares Muchos jóvenes Muchos jóvenes Que están Esperando Unirse A otros Miren Las jornadas Mundiales De la juventud Cuando nos Encontramos Allí ¿Cuántos Somos? ¿Cuántos? Que le decimos Al mundo Aquí estamos Y podemos Ser Podemos ser Mucho Más De lo que Ya somos Hoy día En Guayaquil En Durán Muchas partes Del Ecuador Hemos visto Jóvenes ¿No? A los cuales Los militares Les buscan Si tienen Tatuajes O si tienen Algo más Como si Todos fueran Malos Y tal vez A nivel Internacional Nos hacen Ver Que los Jóvenes Del Ecuador No son Tan buenos Tú tienes Que decir Aquí estoy Yo Yo hago La diferencia Yo soy Un joven Ecuatoriano Que hago El bien Que me gusta Ser bondadoso Que no tengo Miedo Porque tengo Una fuerza Detrás De mi Que no se Conoce Y que no es Fácilmente Apreciable Y se llama Dios Y el Va a hacer Cosas maravillosas También con El Ecuador Pero hay que Darle A Dios El material Hay que decirle Aquí está Mi cuerpo Mi voz Mi vida Para hacer el bien Únete Un canal Extraordinario Radio María Mira que bonito Por eso te voy a dar El whatsapp Para que tú Escribas Diciendo Programa Filosofía Juvenil Si tienes Algún comentario Si quieres Que se trate Algún tema Es el 09 682 900 Voy a repetirlo Para que puedas Y tengas chance Y la oportunidad De guardarlo En tu celular 09 600 82 900 Ese es el Whatsapp De aquí De Radio María Para mí Ha sido Un gusto Tener este Primer programa Con ustedes A quienes Les agradezco Que se den La sintonía El espacio El tiempo De escuchar Y yo sé Que saldrán Lindos frutos De aquí ¿No es cierto? Vamos a terminar Este programa Con una Bonita Jaculatoria O unas frases Que están aquí Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dulce corazón De María Sed la salvación Del alma Mía Amén 23 años De la voz De María Siempre contigo Muchas gracias Y nos veremos El próximo jueves A las 7 de la noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video